El evento tuvo como motivo la inauguración de la remodelación de la sala Cine Club Teatro Universitario como cierre del programa Fortalecimiento de la Actividad Artística y Cultural de la Universidad Austral de Chile Fondart Nacional 2011 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes ejecutado por el Departamento Artístico y Cultural de la Dirección de Extensión La actividad permitió asimismo iniciar la celebración del 50º aniversario del Cine Club y su temporada de exhibiciones cinematográficas 2013 Con la presencia de autoridades, la comunidad universitaria y socios del Cine Club, entre otros invitados se descubrió la placa que marca el hito de la realización de este proyecto el cual, según anunció el director de Extensión, profesor Arturo Escobar cierra la primera parte del desarrollo de su infraestructura proyectándose nuevas intervenciones para optimizar y modernizar su aspecto exterior y de accesos al recinto asimismo comentó que durante el segundo semestre del 2013 se recibirá a un especialista de la Universidad Complutense de Madrid quien realizará una estadía en la Universidad Austral de Chile para proyectar su experiencia en vías de optimizar los usos y difusión para las actividades cinematográficas y de artes escénicas a realizarse en la nueva sala gracias 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 gracias